y poderles presentar la nueva campaña sobre acogimiento familiar en Castilla y León con un objetivo claro, conseguir que los niños y las niñas de Castilla y León que hayan tenido que ser separados de sus familias por diversas circunstancias tengan una familia que les acoja. Una nueva campaña que comienza hoy mismo para difundir e impulsar el acogimiento familiar con el objetivo de lograr más familias que se ofrezcan para ser acogedoras. Queremos una familia y queremos un hogar para cada menor. Y para ello me acompaña el presidente de Cruz Roja y además contamos con la presencia tan especial, lógicamente, de José Luis y Sara que nos contarán su experiencia como familia acogedora. Cruz Roja es una entidad que nos viene acompañando año tras año en este programa desde el año 1990. se firmó un convenio de colaboración Castilla y León en ese año 90 cuando empezaba con este programa de acogimiento se convertía de la mano de Cruz Roja en la primera comunidad en tener un programa como este que fue pionero a nivel nacional una vez más pero en ese año 90 ya son casi más de 25 años. Yo quiero destacar sobre todo la importancia que tiene esta figura el acogimiento familiar en nuestro sistema de protección en el que se enmarca. Un sistema de protección y atención a la infancia al que en este año 2016 la Junta de Castilla y León va a destinar 51 millones de euros. Yo quiero destacar también que en Castilla y León, igual que en España pues hay un número importante de familias que por diversas circunstancias pues no pueden hacerse cargo de la atención, de la educación de sus hijos e hijas. Y el acogimiento familiar, por lo tanto, pues se configura en este sentido como una medida clave del sistema de protección a la infancia orientado a los niños y niñas que necesitan una atención familiar complementaria o sustitutiva a la de sus propios padres durante un tiempo determinado. Por lo tanto, el acogimiento familiar para nosotros, para la Junta de Castilla y León también para Cruz Roja, pues sin ninguna duda es la mejor medida de protección porque permite que muchos niños y niñas puedan disfrutar de una familia aunque no sea la suya durante el tiempo que se considere necesario hasta que se solucione el problema porque lo natural, y así lo consideramos, es crecer en un entorno familiar. Tanto desde la Administración como desde Cruz Roja, desde la Junta de Castilla y León y desde Cruz Roja, que luego intervendrá el presidente el acogimiento familiar, por lo tanto, es la medida de protección más idónea por varios aspectos. En primer lugar, porque la familia es el entorno más idóneo para el cuidado, para la formación, para la socialización del menor por muy buena calidad que tengamos en nuestros centros, que lo tenemos en nuestros recursos residenciales, pero siempre consideramos que será mejor una familia y el acogimiento familiar también es la medida de protección más natural por lo tanto, más parecida a un entorno totalmente normalizado. Como saben, los acogimientos familiares pueden ser en familia extensa o en familia ajena en familia extensa, pues abuelos, tíos, otros familiares con previa y positiva relación y es la primera medida que siempre se contempla, puesto que supone que los menores no rompen con su entorno. Lo gestionamos directamente desde la Junta de Castilla y desde la Gerencia de Servicios Sociales y, por otro lado, los acogimientos con familia ajena se lleva a cabo cuando no existe una familia extensa que pueda hacerse cargo o no se considera conveniente para el menor y es cuando se realiza un acogimiento con familia ajena. Se selecciona una familia ajena que se encuentra inscrita tras un proceso de información, de formación, de valoración y selección y todo este proceso se gestiona a través de Cruz Roja. Quería dar unos datos relevantes del programa de acogimientos y puedo señalar lo siguiente. Han sido 912 acogimientos en total durante el año 2015. Este es el volumen total de acogimientos realizados en el año y, por lo tanto, incluye tanto los que estaban formalizados antes de 2015 y continuaban funcionando y los que se han dado de alta durante el año 2015. En 2015 se formalizaron 295 nuevos acogimientos familiares y, al finalizar el año 2015, el 62% de los niños acogidos se encontraban en acogimiento familiar y el 38% en acogimiento residencial. A día de hoy, el número total de acogimientos familiares que hay es de 656, de los cuales 354 son con familia extensa y 302 con familia ajena. Y actualmente, que es lo que hoy nos trae aquí también, hay 79 niños en espera de ser acogidos por alguna familia. Y, por lo tanto, por eso estamos hoy aquí, para tener más familias que se ofrezcan para ser familias acogedoras. La inversión de la Junta de Castilla y León a este programa ha sido de, para este año, para el año 2016, será de 3,9 millones de euros, lo que supone un 15% más que en el año anterior, por lo tanto, supone 500.000 euros más que en el año anterior. Y de ellos, de los 3,9 millones de euros, 3,4 millones los destinamos directamente a las familias para compensar los gastos de manutención. Quiero destacar también que desde Castilla y León tenemos un amplio catálogo de apoyos para lograr el mayor éxito en los acogimientos. Nuestro modelo de protección a la infancia introduce, además, como novedad, actuaciones de apoyo a la familia biológica para tratar, sobre todo, de reconducir la situación que le llevó a no poder atender a sus hijos. Y también, por supuesto, contamos con apoyos a la familia acogedora y al propio menor. Así, la familia biológica participa en los programas de intervención familiar para la superación de las dificultades de atención a sus hijos. También cuenta con los puntos de encuentro. A la familia acogedora se le presta una formación inicial. Además, a lo largo de todo el proceso del acogimiento, reciben apoyo y asesoramiento y orientación. Cuentan con grupos de apoyo y de ayuda de un servicio telefónico de emergencia a las 24 horas. También reciben, como hacía referencia antes, una compensación para los gastos de manutención del niño o niña de acogida, que además está exenta en el IRPF. Pero también, una vez que el menor, que a veces los medios de comunicación se interesan por este aspecto, cumple los 18 años y desea seguir viviendo con la familia de acogida, pues se apoya también económicamente a la familia con una compensación económica para que el niño pueda seguir viviendo con esa familia, si la familia así lo estima y el niño también. También, desde el ámbito laboral, pues se reconocen ventajas, se reconocen las bajas por maternidad. Existe también un permiso por el tiempo indispensable para la atención, la asistencia a la sesión de información y preparación para la realización de los preceptivos e informes que son necesarios. Desde el punto de vista del sistema educativo, también existe una prioridad en la escolarización de los menores, becas para la adquisición de libros de texto. También señalar que siempre que sea posible se está ofreciendo a las familias de acogida poder participar en la toma de decisiones relacionadas con los menores. También se les facilita recursos de respiro o descanso temporal. Y también hay apoyos para el menor acogido a través de la elaboración del libro de vida, que recoge las circunstancias del menor, que se entrega a las familias y la familia pues va facilitando el registro y la construcción de la historia personal y la evolución del menor durante el acogimiento para que quede también registrado en ese libro de vida. También en este ámbito es importante destacar las últimas reformas normativas a nivel estatal. En el mes de julio del 2015 se modificó la ley del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Y también, según esta ley, y además una ley en la que Castilla y León fue muy participativa. Desde la propia consejería quisimos participar de una manera activa para que recogiera la propia normativa también ese trabajo que tantos años hemos venido desarrollando y que al final pues esta ley recoge en sí mismo pues que lo que nosotros siempre hemos defendido, que prevalezca la medida de acogimiento familiar sobre el de acogimiento residencial para cualquier menor, pero especialmente para los menores de seis años. Y asimismo también se señala que no se acordará el acogimiento residencial para menores de tres años, salvo en algunos supuestos de imposibilidad. Por lo tanto, este mandato normativo supone una avance muy importante en la protección de los derechos de los menores y por eso pues desde nuestro punto de vista es importante que recoge lo que siempre hemos hecho, priorizar los acogimientos familiares de la mano de Cruz Roja y que yo creo que aquí volvemos a manifestar este compromiso. Y por lo tanto también este encuentro de hoy pues lo que pretende es que una comunidad como la nuestra que es solidaria pues lógicamente queremos hoy hacer hincapié y estoy convencida que los profesionales de los medios de comunicación que nos acompañan pues van a hacer lo posible pues para ayudarnos a que este encuentro pues tenga esa difusión necesaria porque queremos contar con más familias que estén dispuestas a acoger a menores de Castilla y León. Y por eso pues hoy queremos también y con esta campaña que presentamos motivar a fomentar a las familias de Castilla y León pues lógicamente el acogimiento de un sector muy importante de nuestra población ¿no? Como son nuestros menores y nuestros adolescentes. Quería destacar también en el ámbito de esta campaña son dos imágenes, yo creo que luego el presidente hará más hincapié pero sí que hemos querido que sean dos imágenes por un lado la imagen de una familia de acogida real que es una familia de acogida y con su mensaje y una imagen ilustrada con un mensaje también que ofrece un niño de acogida y lo quiero resaltar porque con ello hemos querido unir a la familia con el niño que sin duda es el binomio fundamental que se puede dar para un acogimiento ¿no? Y por eso hemos preparado 20.000 dípticos, 5.000 carteles que nos ayudarán a difundir. Yo quiero destacar y muy brevemente las prioridades que nos hemos marcado para mejorar como Junta de Castilla y León este programa. Por un lado para el año 2016 vamos a incrementar el apoyo a este programa a Cruz Roja económico para reforzar a nivel personal, el personal que esté disponible para este programa, pero también tenemos un compromiso que es la elaboración del estatuto del acogedor de la familia de acogida, que se reconozcan sus derechos, que se reconozcan sus deberes, las medidas de apoyo y orientación a las familias acogedoras, los protocolos de actuación ante las diferentes situaciones que puedan presentarse, la creación también de un carné de familia de acogida que permita visualizar su condición ante terceros, especialmente en relaciones con entidades, un programa de adhesión que permita obtener algunas ventajas a los acogedores en aquellas actuaciones que lleven a cabo en beneficio de los menores acogidos. Y en estos momentos existe ya un primer borrador de trabajo con el que vamos a iniciar contactos con las diferentes asociaciones y entidades sociales de Castilla y León y muy especialmente, lógicamente, con las entidades que representan a las familias de acogida, porque queremos recoger sus sugerencias y los procesos que vamos desarrollando. Y al hilo de esto quiero destacar también, porque va a ser un estatuto del acogedor muy participativo, que ayer mismo se publicaba una resolución de un novedoso programa, que es el programa de promoción de la participación en el sistema de protección y atención a la infancia en Castilla y León, que pretende fundamentalmente que participen los menores o los jóvenes que son o han sido usuarios del mismo. Y, por lo tanto, aquí en el desarrollo del estatuto del acogedor participarán en el grupo de trabajo que vamos a determinar familias de acogida, pero también jóvenes que han estado o han sido menores de acogida, porque consideramos que es muy importante que el estatuto se haga desde las experiencias tanto de los menores como de las familias de acogida. Y ya sí que termino deseando y esperando que los medios de comunicación nos ayuden a difundir esta figura de familias de acogida, lanzar un mensaje de sensibilización a la sociedad, a las familias, para lograr su colaboración, para que los menores de nuestra comunidad encuentren un hogar y, desde luego, siempre, que es lo mejor que puede ocurrir, que puedan encontrar un entorno y que formen parte de una familia cuando no puedan hacerlo en la suya propia. Por lo tanto, muchas gracias por su presencia. La promoción del acogimiento familiar para la infancia en dificultad social y para la sociedad en general se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidad de la Junta de Castilla y León y para Corroja Española en Castilla y León. Por este motivo, a lo largo de este año se va a desarrollar un plan de difusión con una temporalización minuciosa para participar en eventos de repercusión social sensibles con la infancia. Además, se contactará con grupos e empresas relevantes para colaborar de forma activa con la difusión en cada una de sus organizaciones. Se continuará colaborando con medios de comunicación y solicitando su apoyo. Yo lo hago también siguiendo la estela de la consejera y yo ya les anticipo las gracias en nombre del proyecto en sí, que es lo más importante y por lo que a mí se refiere por parte de Corroja Española y en el mío propio. Sin la colaboración de los medios de comunicación, esto no irá adelante. Así que reitero la petición de colaboración y también pongo por delante el agradecimiento de antemano. Y también participando en foros que puedan ofrecer mayor presencia de esta medida en la sociedad. La participación de los protagonistas del acogimiento familiar en la difusión de este programa es fundamental y de este modo se ha querido reflejar en el material gráfico que se presenta en esta campaña. La acuarela representa de un modo simbólico la llegada de unos niños que muestran curiosidad al ser acogidos por unas personas que con sus brazos muestran la silueta de una casa, de un hogar. A través de la acuarela se puede percibir múltiples matices cargados de gran contenido. Además, se ha utilizado la frase literal de una niña que se encuentra en acogimiento en estos momentos. Dice así, todos los niños quieren una familia para ser felices. Todos los niños quieren una familia para ser felices. Ahí es nada. La otra imagen de la campaña es la foto de una pareja de nuestra comunidad autónoma que en la actualidad está acogiendo a un menor. Con esta idea queremos reflejar que cualquier familia con inquietudes puede acercarse a nuestro programa, conocerlo y decidirse a dar un paso solidario. En el fondo, el objeto de la campaña es reforzar el llegar a más población, que creo que ya llega bastante, pero a más población en general y reforzar igualmente la cultura del acogimiento. Los mayores tomamos nuestras propias decisiones. La mayoría, muchas seguramente concienzudamente y otras sobrevenidas, pero los niños generalmente no tienen la capacidad de tomar las sus decisiones y los niños que se encuentran en situación de desamparo y de protección tienen que tener la oportunidad de desarrollarse como personas y este programa de acogimiento familiar está pensado y diseñado precisamente para eso. Los niños tienen que tener las oportunidades de desarrollarse, de vivir como personas, de hacerse adultos y de contar con todos los apoyos afectivos, afectivos, escolares, emocionales y de todo tipo, con los que nos hemos criado todos los demás. Y en este sentido, por ejemplo, Sara hablaba del papel que tienen los hijos de los acogedores. Pues efectivamente, nuestros hijos generalmente, afortunadamente también para ellos, pues están acostumbrados a vivir en este estado de confort, en esta burbuja de protección en la que no les falta de nada y descubren una nueva realidad precisamente cuando llega un niño de acogida a casa. Esa oportunidad que tienen nuestros hijos la tienen que tener todos los niños, independientemente de que sean hijos biológicos o no. Esa es seguramente una de las principales motivaciones, al menos en nuestro caso, que nos han hecho meternos en este programa. Los niños que están en protección generalmente no merecen la situación en la que viven. Bueno, generalmente no, ningún niño merece esa situación, pero es la que tienen. Bueno, si cualquiera de nosotros tenemos la más mínima oportunidad de hacer algo por ellos y ayudarlos y sacarlos de ahí, pues esa es la finalidad del programa de acogida. Tratar de normalizar sus vidas, sus sentimientos, sus situaciones emocionales, sus referencias sociales, ya sean paternales, filiales, etcétera, y sacarlos adelante. Incluso con la presencia de su familia biológica, los niños en acogida, algunos están privados de contacto con su familia biológica, pero la mayoría no. Y así está bien que sea, además. Siguen siendo su referencia, pero bueno, por circunstancias no pueden ocuparse de ellos y hay que buscarles una medida de protección, una alternativa y entre otras es esta.